Una brigada de ayuda humanitaria Caritas San Cristóbal AC y del Fideicomiso para la Salud de Niños Indígenas de México, que entregaba alimentos a familias desplazadas forzadamente de la comunidad Tabac Aldama, fue atacada por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente del sector Santa Marta Chenaló. La religiosa María Isabel Hernández fue herida en la pierna derecha con armas de alto calibre. María Isabel, de 52 años de edad, pertenece a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Reina del Santo Rosario y colabora en la parroquia de San Andrés Larraínzar. Su trabajo pastoral con las comunidades de pueblos originarios se ha caracterizado por su labor social y profética, construyendo puentes de diálogo y de paz, pero también denunciando las injusticias que viven las familias sotxiles desplazadas forzadas de Aldama. Nuestra camioneta La Tomata y el camión de Cáritas, con el que estábamos entregando ayuda humanitaria en la comunidad de Tabac, en Aldama, fueron atacados a balazos de alto calibre y nuestras compañeras tuvieron que tirarse al piso para no ser balaseadas, pero desgraciadamente Chabelita, una religiosa dominica que acompañaba esta acción, fue gravemente herida en una pierna. Esta es una acción criminal. En tanto, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Indígena, integra una carpeta de investigación con motivo a estos hechos en el municipio de Aldama. Se radicó la carpeta de investigación por el delito de lesiones calificadas y un grupo especial de la Fiscalía del Estado realiza los actos de investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Sabe recordar que la religiosa María Isabel Hernández recibió atención médica siendo reportada estable. Sin embargo, decenas de familias de Aldama continúan en sus hogares con el miedo de ser atacados una vez más. La gente está en una situación de emergencia alimentaria porque los balazos son diarios sobre esta comunidad y todas las de Aldama. Pero ahora nos armamos de valor y dijeron las compañeras que iban. Y pues se organizó el viaje, se entregó el alimento y fueron balaseados. Para Meganoticias, Lisbeth Leite. Gracias por ver el video.